Voces Steam. Transformar juntos el futuro. Hola, soy Emili Villanueva Ramírez. Soy egresada de CONALEP 055 Matamoros y actualmente sigo fomentando mis estudios en la Universidad Tecnológica de Matamoros en la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el área de automatización. Lo que me motivó a mí para la investigación es que en mi plantel hay un club que se llama Emprendimiento. En ese club nos damos a la tarea de investigar problemáticas, así por más común que sea en nuestras comunidades. A raíz de ahí surgió mi proyecto Alerta 5. Meses anteriores hubo una explosión a causa de una fuga de gas en una de las tiendas de conveniencia donde resultaron dos personas fallecidas. Entonces a raíz de ahí empezamos a investigar qué podríamos hacer para que esas problemáticas dejaran de ocurrir tan seguido y así evitar más muertes. Estuvimos buscando ideas, entre ellas la principal siempre fue cómo hacer un dispositivo para que pudiera detectar gases considerados tóxicos, desde lo más simple hasta lo más completo. Entonces por eso nos dimos a la tarea de investigar qué productos ya existían en el mercado y cuáles no. A raíz de eso nos dimos cuenta que solamente existían productos en el mercado que te avisaban mediante una aplicación. Pero si tú no tienes internet en esa aplicación, cómo te vas a enterar de lo que está sucediendo. Entonces por eso nosotros implementamos que además de que enviara un mensaje mediante la aplicación, también realizara un mensaje de texto. Si en un determinado tiempo nosotros no tuvimos respuesta de que tú ya te hayas enterado, va a realizar una llamada y va a enviar un correo electrónico indicando la alerta. También queremos que trabaje con paneles solares. Eso es para garantizar a nuestros clientes una mayor tranquilidad. Que si está sucediendo alguna tragedia en el área donde se instaló, el dispositivo va a seguir avisándole y ustedes van a estar al pendiente de lo que sucede. Nuestro dispositivo también abre una ventana automáticamente. Esto es para que se empiece a disfarcer el gas. Porque si el gas y el aire se acumulan, se mezclan y les puede provocar una explosión. Emily llega hace dos años muy entusiasmada de querer trabajar. Es una niña muy inteligente, muy entusiasta, lo cual la ha ayudado para poderse desenvolver en el ámbito del emprendimiento. Emily llegó con muchas ideas en su mente y quería comerse al mundo. Pero pues empezamos a trabajar en ideas, en detectar problemáticas para que de esas ideas que ella tenía en su mente, pues aterrizar una para proyectarla. Mi maestra asistora Graciela Guadalupe Montellano ha sido la pieza clave para poder desarrollar este proyecto junto con NEO. Sin la ayuda de ella no hubiera logrado hasta donde estamos ahorita. Estoy bien contenta con el desenvolvimiento, con el crecimiento tanto personal como profesional de Emily. Porque ella, como comentaba, es una excelente alumna y paso a paso ha crecido. Se ha preparado, ha crecido, como le comento, en lo profesional y en lo personal. Me siento muy orgullosa porque gracias a la oportunidad que me dio el programa de Soul Photo World, me dio la oportunidad de poder salir de mi país por primera vez y ser embajadora en Colombia. Conociendo a los vicepresidentes de Samsung, puedo tomar una foto con ellos. Incluso me dijeron que era imposible que no me hiciera la idea de que yo me tomaría una foto con ellos. Pero cuál fue mi sorpresa, que accedieron. También pude conocer gente de diferentes países. Estoy muy contenta. Nunca pensé que mi proyecto fuera a crear tanto impacto en la comunidad y que eso me llevara a llegar hasta donde estoy ahorita. Hola, estamos aquí en Efesio conociendo un poco de lo que fue su cultura y su historia. Yo les diría que no importa qué tan común sea la problemática que está en su entorno. Ustedes láncense a quererla resolver. No importa si las demás personas les dicen, es que eso ya es muy común, ya no se puede resolver. Ustedes tengan la mentalidad, la posibilidad de que ustedes van a poder resolver eso, de que van a poder crear un impacto en su comunidad. Gobierno de Tamaulipas